La aprobación de la Ley de la Ciencia en Castilla-La Mancha supone un paso muy importante para la innovación e investigación de nuestra tierra. Así lo manifestó el portavoz del Partido Socialista en Puerto Llano y diputado nacional Miguel Ángel González Caballero, que en Castilla-La Mancha contará con un sistema de apoyo a la investigación y la innovación, cuyo eje principal estará en Puerto Llano. Así, Caballero afirmó que nuestra ciudad acogerá a la Agencia de Innovación e Investigación de Castilla-La Mancha, un compromiso electoral cumplido por el presidente García Pagé y que contó con el apoyo de la alcaldesa Isabel Rodríguez. La aprobación de la Ley de Ciencia puertoyano da un paso importante para seguir siendo sede de agencias tecnológicas y de investigación de referencia. Con esta ley, puertoyano albergará la Agencia Regional de Investigación e Innovación, un compromiso cumplido del presidente García Pagé, que ha contado con el apoyo de la alcaldesa Isabel Rodríguez y que demuestra el impulso que hay que darle a la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. En ese sentido, los socialistas estamos comprometidos con esta nueva ley de ciencia y también con el plan de choque por la ciencia puesto en marcha por el presidente Pedro Sánchez esta misma semana y que va a movilizar más de mil millones de euros para que ningún científico de este país tenga que irse y puedan hacer sus proyectos aquí, en España, y esperemos también que sea aquí, en la comarca de Puerto Llano.